¿Qué falta que entre uno, no? Sí, Bill. Ah, porque recién hemos hecho... ¿Qué onda el Sainipili? ¿Qué onda? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo está todo jeca y todo je mal? Amigo, ¿se disto en eso, amigo? ¿Por qué? ¡Uy, pará que casi no corro la cámara, amigo! Ahí está, pará, viste, viste, estoy pillo en la jugarre, está ahora. Nadie quiere hablar para no incriminarse antes de ganar que la partida, viste. Ah, y estuvimos a 15 segundos de la victoria con Fran, boludo. Qué lástima, boludo. Goncho, carriaste fuerte desde el más allá. Ah, Val, yo te lo lié mucho, yo te lo lié mucho porque me dejé un fe. Agarrar, pero el tema es que Papo lo vi salir de la electricidad, volver a meterse, lo vi salir de nuevo y se está, ya chequeó. Salgo de la cancha y vuelve a chequear, maldito papo. Gon, y cuando Papo dice, voy a esperar que el asesino aparezca por sí solo... Che, ¿puede ser que no me deje? ¿Qué? Ah, estoy en Europa, qué estúpido, cómodo. Estaba saliendo, estaba saliendo. Viste que Papo dijo, el asesino que hable por sí solo, y yo había matado a la electricidad a Facu. Qué mal que lo mataste a la Facu, porque Facu te iba a dar rara, vos y a mí, porque Facu se hizo igual. Papo tiene un poder de convencimiento. Sí, es que se dio cuenta a Papo que lo maté a Facu, y al toque se lo vi salir a Goncho una alcantarilla, nada que ver. El problema de Papo es que, es que es asesino, ¿entendés? Es tipo, te da miedo que le estés usando el cerebro como, no sé, un cheque de fe. Amigo, igual teníamos un momento más y era una partida increíble. La jugada de Papo era la más lógica cuando fue, dijo, vi a dos encerrados, entonces antes de que maten fui, le cancelé el cooldown. Ya está, ahí no podés no confiar de él, porque un asesino no va a pensar esa jugada por las dudas de que le salga mal, ¿entendés? Sí, sí, no, es verdad. Olvidaste, amigo, tené un enano en la cabeza. Pasan que estaban muy secuenciados con Papo. Sí, sí, es que es lo que me pasó. Es lo que me estaba pasando a mí, igual recién, en la anterior creo que fue, que yo soy crewmate, pero hablo, 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 hablo. Bueno, muchacho, le voy a enseñar a jugar este jueguito porque yo soy... Ya no la le dices, Fran está cayendo, porque votan a Papo, les estaba diciendo. No había chance de que la pierda si encontraban el cuerpo de Gozo de Robert, ¿eh? No había chance. Yo empecé a decir en mi stream, para mí es Fran, amigo, porque lo votan a Papo. Sí, 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 porque lo votaste a Papo. Te busqué dos partidas, Demente, no te encontraba, amigo, te quería matar. No te voy a encontrar Soy asesino Soy asesino Ah ¿Por qué pienso Que cuando aparece El bichito diciendo Yo es porque soy asesino No Los igual demente Porque soy una mascota No No demente Tenemos un enano ahí atrás Amigo ¿Y esto? ¿Y esto qué es? No me digas que Que este puede asesinarlo No me digas que tenemos Un enano entre nosotros Padre Los igual de este Para que flashe Que sea el asesino Lo voy a seguir todo el día Lo voy a seguir todo el día Y lo voy a matar Por Gil Para que se sienta resarpado Pa Eh Se siento resarpado Amigo Eh Uh Es Regalati Uh Mirá Se juntaron Los Don Comedias Los Don Comedias De Instagram Brother ¿Qué onda Fran? Estás el piola por Facebook Y ahora que te tengo acá No me decís nada Gato Eh Vení Párate Mano Pará Pa No tengo tiempo No time for heal Pa No time for heal Uh ¿Qué hice? 12 4 4 4 3 Ok 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 Let's go Che no cortaron la luz hasta ahora Le tengo que enseñar al asesino a ser asesino No otra vez mi perdición ¿Por qué amigo? Esta es mi perdición fija Boludo Amigo Amigo Esto está buggeado Amigo Amigo Esto está buggeadísimo No No Yo me la hago una vez más Y no la hago nunca más en la vida Y me quitéo Listo Quitéo Chau Stream Luego mañana Muchachos ¿Me enseñan? ¡Ah! Un co-cucha Quienes co-cucha Uy este tiene el main TV Tranquilo facha C1 con la madre naturaleza Y jamás nadie te hará daño Rey Listo pa Zainita Zainita debe ser asesino Porque tiene un plato volador atrás ¿Por qué? Porque es de otro mundo El pibito es de otro mundo Padre No hay explicación No Con todo lo muerto a un negro Esto es racismo Seguro Hola muchachos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No huirá a Fran Buenas Buenas No sé quién es el asesino Pero se vengo Para mí Quiero decir Que tampoco sé De dónde es el asesino Primero les voy a decir Dónde estaba el cadáver Y después una sospecha grande Que tengo Vi el cadáver de Fran Gómez En ¿Cómo se llama? En los asteroides ¿Viste donde tenés que romper los asteroides? Arriba a la derecha ¿Asteroides? Arriba a la derecha ¿Qué mierda es eso? No sé quién estaba cerca La verdad no vi nada Yo estaba viniendo de almacenamiento Estaba yendo para desactivar No sé No sé Tengo una flecha Mente 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 Tengo dos visiones Lo que me pareció muy raro Es Una actitud de Likila Apenas arrancamos Perdón De Likitilla Muy secuenciada Estabas Estaba parado En un lugar Donde no había Ninguna tarea Viendo cómo estábamos Dos personas En En los asteroides Cuando uno Se empezó a perseguir a mí Como se sumó otra persona Empezó a perseguir a Facu Banzas Creo Yo puedo agregar Que vi las cámaras Hace un No sé cuándo Hace un toque Antes de que reporten Y a Likila Lo vi medio ahí en un mes Sí, sí ¿Ya estabas mirando las cámaras, Beto? ¿Cómo? ¿Están temprano mirando las cámaras? A veces me gusta Pispiar un poquito Sí ¿Cuál es el tema? Pegar el papá Si no está nada Sí Yo ya terminé Mis opciones Chicos Quiero Quiero primero preguntar Si alguien tiene alguna duda Fuerte para aportar O le aconteció algo Que le genere dudas De alguna persona Y después de eso Quiero aportar Mirá ¿Puedo hablar Para defenderme La concha de su hermana? Bueno Yo Al principio Me olvidé Que apretando el tap Podía ver la misión Entonces Siempre voy corriendo Para cualquier lado A ver donde veo Un cosito amarillo Y hago la misión Y después Por eso estoy medio perdido Pero a Facu Banzas Es verdad que lo seguí Lo seguí bien Secuencia Solo pasé la secuencia No hay otro motivo Me pudo haber matado Vale Exacto O sea A Facu lo seguí ¿Cuánto te seguí Facu? Te seguí un montón Y Una cosa Beto de Buenos Aires Y Roberto Galati Juntos al lado mío Se cierra una puerta Ninguno dijo ese dato Yo tengo miedo de Robert Así que ojitos abiertos Ojitos abiertos Con Beto y con Robert Por favor Ojitos abiertos Soy un tipo confiable Nada más podrán sospechar De un tipo más confiable Que yo Porque hay tipos más confiable Que yo Esto lo voy a hacer secuenciado No mejor no Uy mejor tengo la luz Sabe que no tengo ganas Uy amigo Que miedo cuando corta la luz Padre Igual es real Que no se donde se hace la misión Me olvido apretar el tapo Uy no La palancurri ¿Y esto? Calculo que tengo que Bajar la palancurri Tirar la cadena Pa Pa que salga todo Lo desecho tóxico Uy yo se quien es Pa Me voy Uy Uy Zaina Para no voy a hacer la tarea todavía Porque si viene Zaina Me va a matar Porque es un pendejo de mierda Uy no me la Container Hola hola Buenas Me encontré ¿Qué mataste Beto? El cadáver de Okucha En el Motor Superior Y vi a Paco Banzas En las cámaras Eso es todo Pero o sea No creo que haya sido él Porque estaba más lejos Paco Banzas ¿Qué viste en las cámaras? En las cámaras Vi Gente pasada Si ¿A dónde? Nada Y A vos se te cerró una puerta Y fuiste para la cafetería Después Vi a Likira Cerca de Zaina Pero no pasó nada Likira es todo No sé Si yo lo vi a Paco Y a Zaina Después veo que Por la zona Por la cámara Que apunta a seguridad Estaba pasando Robert Y yo sospecho mucho de Robert De hecho Casi seguro que es él Entonces me asusté Me escondí Y me fui al carajo Y cuando quise perseguirlo Estaba la puerta cerrada No pude seguir Y después Volví pensando Que el cuerpo del de Mende Era un O sea que el de Mende En seguridad En las cámaras de seguridad Era un cuerpo Me quedé ahí flasheando un toque Y pum Reportaron Beto reportó No hay ninguna cosa ¿No? Estoy sospechoso Estoy Sospecha pero nada seguro En armería Estoy Del otro lado completamente Sí pero lo pudo haber matado A tu compañero igual Bueno sí Está bien Tengo una conciencia O sea que tenés un compañero No hay mucho dato Puedo Tienes un compañero Puedo hablar un temita Que quise marcar En la conversación anterior Pero me acababa con cuatro segundos Lo quiero volver a presentar Sobre la mesa No me parece un dato menor Estábamos en una puerta Al inicio de esta partida Cuando Beto dijo Que se fue a ver las cámaras Me parece muy extraño Ya que arranque viendo las cámaras No sé que tiene que ver Tanto Tanto todos vivos Que es lo que quiere controlar Trabajo de ser tareas Y no ser seguridad Pero lo que quiero marcar Es que Tanto Beto Mis tareas son mías Beto Beto Robert Y Beto Estaban conmigo Y se cerró una puerta En nuestra cara Lo que dice Porque no murió nadie Después de eso Que la cerró Uno de ellos Me llama la atención Que no le haya sorprendido Ninguno Por eso les pregunté Anteriormente Si a ustedes No les había acontecido Nada Y ninguno nombró Que se les cerró una puerta Yo de Robert Yo de Robert Pero Ojo 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 No sé ni cerrar la puerta Pero sí No me llamó la atención eso Y es verdad Si fuimos Fuimos a alguno De los otros tres Que se cerró la puerta Antes te llamó la atención Que se cierra la puerta Ahora no te llama la atención No porque Me cierra la atención el muerto No lo El Robert es malazo Para mentir Se nos van a escapar Hay mucho callado Es verdad amigo El demente está calladísimo Amigo Sospecho del muñequito Este atrás del demente Sospecho mucho Sospecho mucho De tu muñequito Brother No como No No hay cámaras ¿Quién era? El demente Y quién mal Que estaba ahí En las cámaras Que pude haberla Desactivado de cheto No Saina ¿Quién era amigo? El demente Dale Tarea de mierda Que me van a cagar a tiros Me van a hacer Tremendo pentakill Brother Tranqui Pa A papá verde Con banana En el orto No Eh Uy Uy Y este Ojo Ojo Zainita Ojo Zainita Tengo un cagazo Zainita Si se me acerca Ojo Se me acerca Bueno Hay un testigo No No Mi peor enemigo La tarjetovic No me la conté Que está mi peor enemigo NT ¿Por qué de ropa? Boludo Porque no Desactivaron el oxígeno Escuchame ¿Por qué no se activan? Cuando Y nadie lo hizo Yo estaba queriendo Yo estaba queriendo llamar Al medio Boludo De la emergency meeting Pero no me dejó Boludo Porque Jack cuando Era fija que era Robert Ya quería sacarlo a Robert Pero boludo Cuando encontramos a los dos Tenemos que ir por uno primero Si no Nos cabe Porque no terminamos de definir nunca a quien Y terminamos kipeando siempre Amigo Les tiré un dato clave Y para mí en ese momento Se deschabó que eran los dos Yo te confié Yo te confié La de Robert Te la confié Pero no lo votamos Chicos Ninguno O sea Primero para Para que mi teoría sea Eh No esperaba que sea La de Robert Les consulté a ustedes Si habían notado algo raro Y ninguno nombró Que se sabía cerrar una puerta en la cara ¿Qué te parece raro Que cierran las puertas? Ah ¿No te parece raro? Es normal Es normal que se cierran la puerta La cierran los asesinos Yo Cierran Es lo mismo Muchachos Yo en la partida de recién Vi un sospechoso De la reca me habían perdido O sea De casualidad eran ustedes dos Boludo Que le pegan los dos No, no, no Yo la de Robert Yo sospecho de alguien, eh El tema concho todavía no estaba seguro Entonces teníamos que sacar No, no, no No, no Pero yo no dije de sacar a nadie Simplemente dije que estén atentos Si El tema de tener un Estaba atento Es un 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 No, igual Ya no llegaba Boludo Ya no llegábamos a desactivarlo Por eso quisiera leer Estábamos todos en seguridad Porque ya habíamos terminado las misiones Si, yo terminé todas Amigo Pero hacía mucho Terminé todas No entiendo Yo las terminé Antes de que reportes En el cuerpo ¿Quién es el que no hace las misiones? Bueno, Betito Gracias, Robert Ey, yo una no hice Pero porque para mí está buggeada Boludo Porque a veces la hago Y a veces no la puedo hacer La de la tarjetita Boludo La que la tenés que pasar ahí Tenés que pasar Mucho menos lenta Amigo La otra vez Estuve 10 minutos en esa tarjetita La pasé 150 veces Y me pasaba en su rojo igual Tenés que hacerlo en una velocidad No muy rápida Ni muy lenta Boludo Ahí arriba te va diciendo igual Demasiado rápido Es que o lo probé Muy lento O muy rápido O normal Y bueno Ninguna funcionaba Así que me tilteé Y ya fue No la dejé Y perdí Es un sindicalista En las cargas Tendríamos a verlo reventado primero Boludo Te vuelve loco a las masas Papo Te todas Te las dirige a vos Amigo No fue a las masas Te hice tremenda adopción Blanqueámela Boludo Si hubiese estado En la tarjeta No sé Soy una maldita víctima Vamos Vamos Mirá Ya estoy repillo Mirá como sabía que era ahí Mirá como sabía que era ahí Opa ¿Y este quién es? Meintve Ruega la tía El papo El es el papo Si lo ven Le rompe todo El sapo Me tagazo el peor La gil Que escapo Uh Meintve el papo Uy amigo Esta tarea Es la que Creo que es la que más no tiempo Se toma la de los cables No Me parece que acá me regalé Uy no Me imaginé amigo Vamos Vámonos Los pibes Vámonos Los pibes Vámonos Los pibes Los pibes Pude hacer la de la tarjeta Para bien ahí Para No Mataron a Red Boy Reporter Ay Te piso escuchar Buenas Mataron al único Que tenía una leve sospecha Tiene una leve sospecha Después de arreglar el oxígeno Venía todo por debajo De la De la nave Encontré Bah hice una misión Ahí en la radio Después me fui caminando Para la parte De electricidad Y antes de entrar A la electricidad Pero cuando yo estaba metiéndome en radio Eso no significa nada más Que lo vi Y listo No estoy culpando Ok Pero lo vi Bien Y bueno El cuerpo estaba ahí ¿Alguien tiene un poco de data? Sí Yo tengo una información bastante delicada Quiero preguntar Quienes estaban en el ala izquierda de la nave Si se pueden enumerar por favor En el momento que tocaron el botón Yo ¿Vos main? Ajá Un cuerpo ahí Pero por el pasillo que está mencionando Facu Yo tengo una misión justo a la izquierda De electricidad En el motor ese gigante abajo O sea que está Robert ¿Vos estabas en el ala izquierda recién? No Yo estaba en la mitad De En almacén Y estaba yendo para No lo considero a la izquierda Porque estaba entre Electricidad Y reactor Sí Era Sí Se puede considerar a la izquierda ¿Vos Facu Bansa ¿Lo viste a Robert entonces? Yo me A Robert no lo vi en ningún momento ¿Y vos de dónde venías Facu? De la nave Excepto cuando estábamos reparando oxígeno Pero Main también me llamó Main también me llamó la atención Porque es verdad Yo lo cruzo a Main por ese lado Abajo Facu Sí Bajé de oxígeno Y fui a radio Hice una emisión en radio ¿El de mente está? Ah el de mente está Super Facu estaba al lado De la puerta cerrada El reporte de cadáver Es verdad esto Pero de oxígeno no venía Porque de oxígeno vine yo Pero bajé a radio Y dejo ese dato Yo voy a esquipear Facu Bansas A mí se me cerró una puerta Lo veo a Facu Bansas El cadáver en el piso Lo reporta Y en el a la izquierda Solamente se presentó Main Robert dice que no estaba Y Sí Robert está En el a la izquierda Dijo que sí Dijo que sí Dijo que sí Poco Uy Zayna Ojo Zayna ¿Dónde mierda está amigo? Listo Zayna No No lo vi a Zayna Buenas Si bien esto Si bien esto Si bien esto Me incrimina un poco Ya es la segunda Que veo Estaba con Papo Viendo las cámaras de seguridad Salgo de ver las cámaras de seguridad Aparece Papo muerto No vi absolutamente nada Perdón Vótenme si quieren Me cabe Pero bueno Eso fue lo que vi Cámara de seguridad Perdón Cámara de seguridad ¿Dónde es? Porque no voy nunca a la cámara de seguridad ¿Qué es? Al lado del reactor Frente del reactor Frente del reactor Fui a reparar Crucé A ver las cámaras de seguridad Estaba Papo ahí Sí Abro la cámara Cierro la cámara Yo armar a los que vi Yo armar a los que vi Descarado Estábamos todo ahí ¿Cómo se animan a matar ahí? Yo vi a Cucuche y a Gómez Yo Déjenme hablar un minuto Primero Le creo a Facundo Le creo a Facundo Que no fue Facundo No sé por qué Quizás por su sonrisa Socorro Muchachos La cámara de seguridad Tiene una alcantarilla Que va a la cosa de médicos Sí Ah bueno Porque yo fui a la cosa de médicos Y estaba Sainahí Todo AFK Quieto Súper raro Y cuando me fui para atrás Me estabas cañendo Sí, sí Tu mamá Cuando me fui para atrás Me empezó a perseguir Corte de secuencia Lo único que voy a decir Del maldito niño Yo me estaba cañando Pero bueno Me dan un poco ganas De matarte Ahora Me da la sensación De creer Te voy a votar Por desquicio Entonces yo te voy a votar A vos por Hijo de puta Lo que sí Yo me votaría a mí Porque no vi nada Ok Escuchen Yo cuando Lo mataron Ni bien Agregamos el rector Porque yo me fui para abajo Hace una tarea de electricidad Tal cual Y lo mataron al toque Tal cual Yo me quedé al rector Era como cinco en el rector Ahora Para salgamos conclusiones Vos Fran fuiste para abajo Vos Robert Yo me fui para abajo Me fui para abajo No me fui para arriba Perdón Y Kokucha Y Kokucha ¿Vos para dónde fuiste? Fui para abajo O sea salí del rector Salí del rector Y fui a la parte de abajo Ahí donde está La sala de cables Pero seguí derecho Pero para dónde fuimos Sí No, no, no Acá me huele muy raro Uy Dios Hay algo que me gusta decir Y si algo me caja Si hay una a la derecha Si esto que eres necesaria Para mí Qué buen tema ese amigo Una gana de ese asesino Y matar a todos los giles de mierda Que no confiaron en mí En la secundaria Que decían que nada lo haría Chicos Hay uno que no está Muerteada, guarda ¿Quién? Perdón, perdón, perdón Hey Jorjito Gracias por el sub Es Let's Killine Que no está muerteada Evidentemente Ah, mentira No, no, no Zaina 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 no me mate Zaina no me mate Se ahora Si se orís Creí que morí Eú, pelotudos Tenerme miedo Perdíamos Perdíamos Desargué el oxígeno Cerrá el culo que estoy hablando yo Estaban Galati y Roberto Y Iván Zafacundo En el oxígeno Sin arreglarlo Estaban esperando ¿Qué? Lo arreglé yo Hijo de puta Llegué sobre la hora Es un hijo De mil No, no, no Melotudo Te ganaba la partida Si no lo arreglabas Yo soy el malo, boludo Roberto Desconociéndose de la clave Y Facundo Y yo lo arreglé Si llegaron ustedes Yo lo arreglé Ahora, ¿sabés qué? Ahora, ¿sabés qué? Bruto, bruto ¿Sabés qué es bruto animal? ¿Sabés qué es bruto animal? Lo único que me sospecha Es que sos vos Eso es lo que No, el de Menti y Papo Se murieron, está bien Está muy bueno Beto, se la manda Facu Facu, ponele que a Beto No, yo no se la mando Porque no me da bronca Por eso, por bronca Bueno, no importa Pero si no ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que me da bronca? Que si yo no Si yo no ponía la clave Ganaban los impostores, boludo Está bien, amigo Pero ahora tenemos que votar Si llegaron todos tarde Me vieron primero Se lo desactivaron Yo seguiría votando a Saina Por pendejo de mierda Escuchen Todos le pidieron a Roberto A una de las partidas Pero Hoy antes Ok, sí Yo te dejo Pero Mane y Papo Tuvieron en la electricidad Cuando murió el primer cuerpo Que fue el de Mente Y decidimos esquipear Y ahora Beto Beto vino Y está causando a Facu Cuando yo estoy al lado De Facu Desactivando el reactor No sé por qué tira eso Porque lo desactivó Facu Saina me hace secuenciar, amigo Que ya digan lo que quieran Saina me hace secuenciar La realidad es la siguiente La realidad es la siguiente Yo Si yo no activaba El oxígeno Adiós, Robert Perdíamos, boludo Perdíamos Ah, pensé que me echaron a mí Pero son boludo Entraron todos Me vieron a mí Zafamos, boludo Chao, amigo Nos vemos Rencacado ese El que estaba hablando Amigo Este ya solo Este Beto Buenos Aires Solamente la cara Ya dice que es un asesino, amigo Tiene una cara de asesino ¿Yo a quién mataría, amigo? Yo estoy con mi nene Lo tengo en los hombros Mirá ¿A quién puedo matar? Tengo a mi nene Ahí lo estoy sacando a pasear A Cococho, boludo Y me van a echar ahí Alguna causa Manga de chingüengüencha Zainita Listo, es Zainita Es Zainita Listo, me volvé a perseguir Amigos, si es Zaina Uy, uy, es Zaina Uy, es Zaina No, es Zaina So vos, Zaina, pendejo La puta madre Que Terremil parió Me salvé Por tercera partida Me salvé Me salvé, hijo de puta ¿Yo lo veo a Zaina corriendo Lo aquila, boludo? Sí, sí, es él La puta que te parió, Zaina Te cruzo y te cago a palo ¿Qué pasó, Lucas? Apreté el botón Viniendo a pedir Coherencia y Cuarum Para echar a Pacu Porque estaba seguro Que era Pacu Pero ahora con esto de Zaina Me secuenció tres partidas seguidas Y yo en las tres lo voté, muchachos Es que terminé la mesión Sí, sí Tu mamá Antes de defender a Zaina Antes de defender a Zaina Ustedes entienden Que si yo no desactivaba El oxígeno Ganaba De defenderte Que sos vos No ganábamos más De acuerdo que sos vos, Pacu Escuchame Listo, me voto yo mismo Me voto yo mismo Con orden, con orden, muchachos A ver, un segundo Por tu carajo, Beto Vos sos un manal Es un antijuego, Beto Un antijuego Yo ya me voté a mí mismo A ver, me chupa un huevo Pará, pará ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo exponer algo? Por favor, un segundo Maté la voz a vos, Beto Ganá la voz Subíla a YouTube, Beto Hacé lo que vos quieras De dos De dos Papu lo incriminó a Pacu Apareció muerto Misteriosamente No vio nada Sí Ah, es que es verdad Es la primera partida Voy a matar a los que me incriminan Soy mi primera partida Anda, abri A Roberto y a Pacu Lo vi solos hoy Voteme, voteme Eh, chicos Para mí queda un solo malo Queda un solo malo Sí, es clarísimo Voteme así sigue Si no va a tardar mucho, chicos Saina la concha a tu madre Ahora Escucha, ¿por qué llamaste Para reportarlo de Pacu? ¿Qué viste? Porque lo que pasó En la partida anterior El chaval re estaba en contra de Saina Después de Hacker Era obvio que es Pacu O es Beto, ¿entendés? Porque Faxi tiene muchos negocios de barrio Uf, tremenda publicidad Ok ¿Es Pacu o es Beto, ¿entendés? Yo voté a Pacu Porque confío mucho en Beto Es Pacu de acá a Japón Confío en Beto porque Me pudo haber matado muchas veces Y no due Y el oxígeno me parece Un argumento subido Voy a votar a Pacu Pero me da No, para mí no, eh Pasamos a la parte De la votación De Gran Hermano Donde Pacu Banzas Va a ser despedido ¿Qué? No, no, no No, no No, no Está todo bien Igual Igual está todo bien Igual Beto Beto Fue totalmente sin argumentos ¿Cómo que sin argumentos? Pacu era sin más despichoso No, vos No, vos Todo lo que yo reporté Fue de Roberto Todo No maté a uno Perdón por la que tiene En la primera reunión, eh No maté a uno A uno Che, pará ¿Quién eran los impostores entonces, amigo? Le canté de vuelta Le canté de vuelta En la primera reunión ¿Quiénes eran, amigo? ¿Quiénes eran? He terminado en las misiones Y, como vos Con la. La. ¿Quién era entonces el asesino? No, no sé a ver ¿Pero quién era entonces el asesino? Faco ¿Cómo que no había pruebas? Facu, vos me la decís No, boludo Si yo reporté todo lo de Robert Yo no maté a uno Pero, Pacu Si en la primera reunión ¿Quién era amigo? Yo pregunté quién es el ala En la primera reunión Confiaron todos en mí Meu, Coco Frank confía en mí Es amigo No sé quién era Ahí hay algún montón de vida Se me van quedando ¿Entendés? para mí si yo no activaba el oxígeno perdían no amigo soy un simple mortal otra vez a ver no estoy regalado acá pero bueno qué mierda acá yo lo único que voy a decir es lo siguiente estaba haciendo hacer mis tareas de electricidad que tengo tres encima en ese lugar de mierda y encuentro al toque a Fran la parte de la derecha digamos que es donde se carga la nasta estaba cerrada se abrió, fui y estaba Fran muerto ahí en electricidad haciendo las misiones no sé por qué pero lo voy a botar a Beto no, esto es un degenerado y un hijo de puta ¿sabés lo que vuelo? que es Beto así que en 10 segundos que me permiten lo vuelto a Beto yo le creo yo le creo Beto es de los que mata rápido yo también, ¿eh? y yo voy con Beto Bain y Bill Kila me vieron en el reactor un segundo, un segundo si, yo estaba con Bill Kila en el reactor y antes de eso un segundo antes estaba no le dio tiempo de llegar esto se puede desmartar fácil, ¿eh? porque estábamos yo con Cucucha con Cucucha estábamos con Robert y Cucucha en el otro lado así que todos tienen coartada menos quién yo estaba en el ala izquierda yo me crucé con Goncho me crucé con Main y creo que nadie más voy a tirar una defensa simple y creíble yo no te vi pero por ahí estaba trabajando cuando vos viste vos venías atrás mío, de hecho señores yo no soy vamos a meter un triple lejano a lo de Mian Lilliar sacando a Beto no, no vamos a sacar a Beto ¿cómo va? porque Facu dijo que es el impostor igual que en la otra ¿no es el impostor de la anterior? no, por favor y esquipé pero para, Cucucha para, para, para para, para para, para ¿por qué Cucucha quiere sacar a Beto en primera vuelta? no sé, pero se lleva mi voto así nomás ¿qué pasa Cucucha? yo personalmente esquipé en por nada yo esquipé en mi voto yo no lo voté a Beto yo lo iba a esquipiar hasta que Cucucha yo estaba viendo que te saltaba chicos, abramos los ojos yo estaba viendo que te saltaba siempre vota al que le dicen pero perdóname abran los ojos te veo perdón amigo literal perdóname me das miedo amigo no sé no me gusta estar en la 9 como estoy amigo como mierda llego a la parte de abajo relejo no uy tarjeta te uno me agrada si yo no te agrado uy la use de una listo ya está la tengo de tiro qué rico son estos helados de mierda la puta que me arremil parió me vieron todo listo uno sube y me hace pollo listo me hacen pollo dale cable mirá más difícil no quería ser cable recatate 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 que yo estoy viendo todo raro poli facu guanzas dale facu guanzas no te hagas el malo no te hagas el piola que pa piola está mi cola no 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 listo lo voto pendejo de mierda de zaina por secuenciero hijo de mil puta otra vez ale papu bué amigo no me mates no me mates ay amigo me asusté bueno buenas como andan todo bien buenas la quedo yo creo que el único que me puede ayudar acá es el que estaba viendo las cámaras yo estaba viendo las cámaras ok el cuerpo lo encontré en medicina no sé si viste entrar alguien con cocucha medicina ese es el asesino que encontró con él no debe haber usado la escotilla porque yo no lo vi pero la escotilla es de ¿saben cómo podemos medio sacarlo? porque la escotilla esa da a seguridad y a la de coquillas capaz que cuando cortaron a luz ¿para dónde? dijeron a todo esto donde estaba el cabrón la de medicina solo da seguridad medicina medicina o sea que puede entrar por electricidad también la luz se arregló en un segundo igual si si algún pícaro algún pícaro capaz esos son los 30 si estaban Zaina y Lil Kila pero Zaina Zaina me estaban mirando para mí me estaba haciendo secuenciar para mí me estaba haciendo secuenciar no sospecho de él pero no me secuencie gato me importa algo porque todavía hay dos asesinos ¿cómo venimos de tarea? a mí me queda una bueno sigamos intentando sacar conclusiones pero aceleremos el laburo voy a dar un dato que me encontré a Main del lado derecho y me lo crucé en realidad abajo y no creo que haya tenido tiempo de ir hasta ahí a matar yo me crucé con Facu Gansas abajo en la parte de los tanques no tengo nada que decir no, no contando con quién se cruza al demente no lo escuché hablar de que llegamos más o menos muchacho yo al demente puedo confirmar no, por eso al demente estuve yo lo único que quiero decir como detalle antes es cuidado con Main que no dijo nada nada más por ahí me equivoco vengo chill lo reconozco Saina está muy raro Saina está muy raro uh, tengo la tarea re lejos padre pero bueno a la vez es tan lejos que es seguro no creo que un asesino sea tan idiota también es tan lejos solo para poder asesinar a un idiota como yo no, amigo sin chupapija punk 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 no me la conté que tengo al asesino esperándome acá afuera Ah, el asesino Me voy No me asesinarás, soy asesino Descargando el Abast Dale que descargo el Abast, brother Sí, 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 sí No, no, no Me quedan solo dos tareas Uy, no llego Uy, amigo, cuando yo voy Ellos vinieron todos Nos tiene mal el oxígeno Ay, una sola tarea Me faltó, estaba más lejos Que la concha de mi hermano ¿Sabes lo que yo pondría? 45 segundos para arreglar esa alerta Sí, porque perdemos siempre así Puede ser porque de manera así Bastante absurdo Estaría bueno que los fantamas también lo puedan reparar Es que el problema acá está haciendo que si todo Lo que pasó recién, por ejemplo Todos fuimos a la que está en el ala derecha Y no te da el tiempo para llegar a la otra ¿Entendés? Claro, bueno, yo al revés Yo fui a la de la punta de la izquierda Y me quedaba solamente la de la derecha Y cuando fui lo crucé a todo No digo de las dos trabas de oxígeno Igual no hay como subir eso Creo que sí En ningún momento dudé de Papo No, yo tampoco Y de Gonzo No, vos tampoco Me votabas a mí por el tiempo Saina, ¿por qué le votabas a Gonzo? ¿Por qué le votabas a Gonzo, Saina? Te querías matar Gonza No, porque todos iban a esquipiar Es que la puta que... En la primera te sacabas así de random Te querías matar Gonzo Igual no te voté No te voté Quería ver quién saltaba, boludo Y saltó Lukita Que nada que ver Lo votó Y lo votó Dijo vamos a meter un triple de no sé qué Y lo votó Y tenía razón Sí, no, obvio ¿Y cómo le tenía la auxilio a los dos, Miguel? No creí Sí que lo arreglé Por 10 lugares lo voy a sacar ¿Cómo no lo arreglé, hijos de puta? Lo tenía re lejos No sé, ¿le creí? Pero no tenés que jugar con intuición No, quiero hablar una cosa Un segundo, cuando Fogo y yo nos bardeamos así Es en joda Y es porque somos malos A veces sí Yo fui a todo lo que me aparecía en el mapa ¿Qué? Cuando sabotean no te aparece en el mapa No es que estamos todos mal Y no incomodar a nadie O sea, nos hagamos risas No, no, pero digo, vale para todo el juego En sentido de... Cuando los asesinos sabotean no te aparece en el mapa No te aparece Más en un juego de bluffing, eh, normal Es un juego de mentir Yo en una me exageré Yo veía la flechita que estaba cerca, pero... El inocente podía ser asesino tranquilamente y... Ah, y amigo, no sabía que... Che, una pregunta súper importante, muchachos Cuando el asesino sabotea ¿A vos no te aparece en el mapa como tarea? Lo que tenés que arreglar Te aparecen dos flechas titilando Sí, dos flechas en el mapa Pero no te aparece el punto amarillo en el mapa No No, te aparece en el mapa de la pantalla Ah, soy un pelotudo entonces No, 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 no Dos flechas titilando, digamos Ah, ok, 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 ok Y hay que darle prioridad porque podemos perder por esas... Amigo, pero sí estabas al lado de Oxígeno, bolita Ah, entonces era por eso No, es que yo me quedaba una sola tarea y era a la punta de la derecha Y yo fui para allá, estaba yendo para la última No le di bola a la flechita Fue el demente, eh ¿Pueden cancelar? Eh... Uh, qué paja No fue, no fue El que tocó impostor se quiere cortar la pija, es el problema A mí, y a Papo, de nuevo ¡No! ¿Qué pasó? Que se fue demente, reiniciemos, bro Matame Ah, pero ¿no vuelve el demente? A ver, matame, bro, si sos tan malo Matame, a ver si sos tan malo A ver, a ver Todos juntos, todos juntos A ver, a ver, a ver Che, para mí es Papo Yo quiero decir algo, me parece posta Me parece un buen momento para aclararlo Eh... Lo vi a Zaina saliendo de una alcantarilla ¡No! Pero Papo, sos vos No solo estaba saliendo de la alcantarilla Sino que salió diciendo ¡La concha de tu madre! Con una navaja Sí, sí Y sentí miedo Y le pedí a Fran Gómez si podía apretar el botón ¿Estoy en lo cierto? Sí Sí, sí, sí Yo llamé Porque me pareció medio obvio lo que dijo Beto Que dijo que era el impostor Así que nada Yo soy impostor Chicos Soy impostor Y el otro es Papo, chicos Yo estaba viendo por las cámaras Yo estaba viendo por las cámaras Y lo vi a Zaina Lo vi a Zaina secuenciando Así que Zaina la concha bien de tu madre Nada más que decir Yo voy con... Me parece que... Yo voy con Zaina No, yo voy con Zaina, gente Perdón No, yo voto por Zaina Porque eso ya es evidente lo que dice Yo voy por Zaina Yo voy por Zaina porque hace tres partidas Quiero que sea Zaina el asesino Así lo voto con Razov y no me sale Así que lo voy a votar sin razón Si se corta la partida ¿A quién está poniendo? Si no es Zaina es Beto Si no es Zaina es Beto Si no es Zaina es Beto ¿Cómo a mí? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de mil putas! A ver para allá miro Twitch y te digo a ver quién está en Steam y quién es el asesino Bueno, yo me voto a mí Si, Zaina Si, Zaina Zaina la concha tu madre ¿Para qué es? ¿Qué es? Si, Zaina ¿Qué pasa? ¿Demente está? No, no, no Entonces, muy bien Se fue a mí me pareció No, no, no De un momento dijo Dijo Chao, chupeme la pija Dijo todo o no Todos los escuchamos Yo también los escuché ¿Qué preocupes? ¿Está en stream? ¿Está en stream? ¿Qué te pasó? No, estaba haciendo IRL hablando mal de Zaina No le cabio una como terminó la partida anterior, boludo, que crees te digo Se le corto la luz, pa Ah, locos, estos pajeros que no hacen las misiones y que no van a arreglar el oxígeno La cague, la cague, muchacho, mil de culo, muchacho, mil de culo Que paja, perdón, la podíamos haber jugado... Si, mal, yo hice una tarea, boludo Perdón, papo, tío, me acaba de matar papo, muchacho No, no te creo, para mí fuiste vos, para mí fuiste vos, los muertos no hablan, fuiste vos Primero que los muertos no hablan Mirá, Zaina se mató solo Confeso, el nombre del asesino confeso, quien dijo que era asesino Y mintió sobre mi credibilidad acusando a mi asesino Y ahora aparece el cadáver de Cocucha al lado de... Mirá, yo confío plenamente en papo porque el chabón rapea hace una banda, hace una banda rapea La tiene re clara en esto del hip hop Yo confío en él En esto de la rima En esto de la rima Perdón, si me permiten En esto de la rima la tiene clarísima, la tiene atada Después tengo algo que puede llegar a ayudar a descubrir La verdad que no quiero ganar este hijo de mil putas Yo, discúlpenme, yo soy un mentalista, yo puedo comunicarme con la gente del más allá Ok Por favor, si todos levantamos un poco las manos, se las ponemos más o menos apuntando entre ellas, levantándolas a la altura de la cabeza Y todos juntos decimos Por favor, Cocucha, ven a nosotros Por favor, Cocucha, ven a nosotros Cocucha, Cocucha ¿Me escuchás, Cocucha? Te siento Uy, 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 se escucha, se escucha, se escucha Cocucha, se escucha Coachucha Por favor, ≫ Dijo que fue Robert Galatti ¡Yo, yo escuché un Saina! Yo escuché Saina a la concha a tu madre Fue Saina Fue Saina, fue saina, fue Saina No, no hay más dudas Fue Saina, fue Saina Se salvó porque está muerto Zaina, porque si no era él Toda una gira con él Toda una vida haciendo comedia, hijo de puta Lo dijo llorando, Roberto ¿Están jugando alguna? No, estamos trackeando muy fogarte Estamos esperando el trabajo, estamos personas Pa, ¿puedo hacerme el favor de votar a este hijo de puta en la nave, por favor? Sí, sí, yo la verdad que fue más que bien Yo voté a Papo porque no le quiero nada De Arby Polar